Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, por tal motivo, estudiantes de la telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, de la Comunidad de Los Llanitos, llevaron a cabo actividades de reforestación, tanto en la escuela como en el campo de fútbol, aledaño a la comunidad. Los arbolitos fueron donados por el Departamento de Ecología, a cargo de Serafín Hernández Rodríguez. El día de hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y generalmente yo como docente llevo a cabo una campaña de reforestación, ya sea en mi escuela o sea en la comunidad. En esta ocasión la vamos a llevar a cabo en esta escuela y en algunos lugares públicos de la comunidad, como es el campo que está aquí cercano a la escuela. La campaña consiste en reforestar arbolitos alrededor del campo o bien aquí en la escuela. Cada año llevamos a cabo esta campaña con el fin de cuidar nuestro ambiente, de fomentar en los jóvenes alumnos del cuidado del medio ambiente, como es de todos sabido, pues que el medio ambiente cada día se deteriora más y tenemos muy poca cultura del cuidado del mismo. Entonces, de esta manera pues tratamos como docentes de fomentar el cuidado del mismo. Y pues de esta manera lo hacemos con su colaboración también de la presidencia que nos donaron arbolitos y pues vamos a llevar a cabo esta campaña.